17.28, bueno, estamos con una persona que estudió de verdad, es doctor en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, también estudió en la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, ha publicado artículos, libros, también ha publicado en revistas destacadas, y hoy está con nosotros para hablar de su último libro, que es una historia de cómo nos endeudamos, estoy hablando de Ariel Wilkis, que está con nosotros, ¿qué haces Ariel? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias por haber venido, no sé si te invitamos a un mejor día porque venimos de contar cosas un tanto complicadas, pero bueno, es el día que teníamos. Bueno, el libro es una historia de la Argentina en los últimos 40 años, así que va en sintonía con el libro, va perfecto, sale con piñas, pega con piñas, sí, hermoso, sí. Sí, Ariel, el otro día estábamos con Esteban Rafael, que trajo el tema del endeudamiento familiar y cómo ha crecido en la Argentina en este año y las consecuencias que eso tiene. Me interesa pensar por qué vos te metiste con este tema, por qué lo viste como un tema relevante para explicar un poco lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 40 años. Bueno, gracias por la pregunta, también estoy hablando con Esteban. Por un lado, cuando hablamos en la Argentina sobre deuda, inmediatamente pensamos en la deuda externa. Somos todos expertos en Fondo Monetario Internacional, negociaciones con organismos internacionales, etc. Y paradójicamente, con las deudas que están más cercanas, que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana, que definen nuestro ascenso o descenso social, le hemos prestado mucho menos atención. Entonces, quería hacer un trabajo que pueda romper esa paradoja de que le prestamos mucho más atención a una deuda, que es crucial también para nuestra vida, pero le prestamos mucho menos atención a esas deudas que llamamos privadas, personales, que son muy heterogéneas. Y, de alguna manera, estaba viendo en la tele, porque recién Boric anunció que iba a condonar las deudas de los estudiantes. Sí, universitarios. Universitarios. Cuando con los colegas chilenos conversamos, el lugar de la deuda en Chile es radicalmente diferente para el caso argentino. Y es por eso, Boric llega a ser presidente, porque lideró una movilización colectiva de estudiantes, y la agenda de esa movilización colectiva hace 10 años era el desendeudamiento estudiantil. Es decir que... Termino. El lugar de la deuda en un país como Chile es parte de la comparación pública. El lugar de la deuda, en el caso argentino, ocupa un lugar en la comparación pública cuando es la deuda pública, no cuando es la deuda privada de las personas, de las familias. Y eso, ¿por qué, Ariel? ¿Por qué, siendo que... Ahora vos lo vas a desarrollar, porque vamos a preguntarte sobre eso, siendo que el endeudamiento privado, es decir, dentro de las familias y demás, es muy relevante y muy importante, hemos hablado siempre públicamente de otro tipo de endeudamiento, que es el endeudamiento a nivel Estado, si querés. El libro empieza con la anécdota, que cuando yo hablo con mis amigos, economistas, les digo, el tema de investigación de este libro son las deudas de las familias, de las personas, etc. Ellos siempre me dijeron, pero ¿por qué? Eso no es un problema en la Argentina. En la Argentina no es el problema ese, no hay crédito, entonces me enrostran. Las estadísticas del Banco Central me la comparan con Chile, con Brasil, no te digo Estados Unidos, Europa. Es la relación entre deuda privada y PBI es la más baja del mundo, estamos últimos en la tabla. Entonces yo, digamos, con un poco de ganas de joder como sociólogo, le digo, perfecto, tenés razón, pero hay toda una parte de la realidad que esta estadística no está viendo, que es las deudas informales, las deudas con familiares, las deudas con las personas prestamistas de la esquina, las deudas que se producen cuando dejamos pagar servicios, etc. Hay un universo enorme de endeudamientos que están por fuera de tu radar y que, de alguna manera, este libro trata de ponerlo en el radar del conocimiento de qué pasó con la sociedad argentina y además del radar de la comparación pública, de lo central, que es prestar atención a cómo los hogares se endeudan para entender, de alguna manera, cómo estamos. Ese fenómeno de endeudamiento es no registrado, que vos registrás en tu libro y que por eso es el tema central de tu libro. ¿Qué evolución tuvo en los últimos 40 años en la Argentina? Aclaración importante. No solo veo las deudas informales, veo todas las deudas. Sí, sí. Mi radar es ver todas las deudas que nos atraviesan y por ahí lo más importante es que mi eje fue tratar de entender cada coyuntura política de los últimos 40 años, cuáles deudas fueron significativas. Es un libro sobre la democracia. Así que si me querés preguntar de qué es, no es sobre las deudas, es sobre la democracia. De hecho, el libro empieza... O sobre las deudas de la democracia, mirá cómo me puse... No, sí, lo peleamos mucho con la editora, con Raquel San Martín, que le mando un saludo, que queríamos evitar precisamente que se llame las deudas de la democracia porque todos ingenuos, el año pasado pensábamos que íbamos a estar festejando los 40 años de la democracia pero pasaron cosas en este país y nos distrajo un tipo que gobierna y no celebramos nada. Y entonces el libro se centra además en las deudas en democracia y ese tipo de deudas, las deudas privadas, cuán importantes son para entender lo que pasa a nivel político como lo que pasa a nivel social. El libro empieza con Alfonsín cerrando su campaña en 1983, a tres días de las elecciones hablándoles a sus futuros electores, no sólo, como todos sabemos, sobre los crímenes de la dictadura sino también sobre los endeudados por la circular 1050. Para el público joven, no para nosotros, la circular 1050 es una circular del Banco Central, de fines de dictadura, que dejó un nivel de endeudamiento gigante a muchas familias de clase media y sectores populares que perdieron sus viviendas. Alfonsín le hablaba a esas familias y le decía, la democracia que vuelve los va a atender a ustedes. Entonces este libro empieza hablando cómo democracia y deuda de los hogares son un par central para entender cómo estamos y dónde estamos. Perdóname, la circular 1050 hablaba del crédito hipotecario o de algo parecido al crédito hipotecario porque era para vivienda. Vos decís gente que perdió su vivienda. No era únicamente para vivienda, pero fundamentalmente para vivienda. Pero estaba vinculado a esto, digamos, a... Me vas a entender ahora hacia dónde voy. Recién en los 90 hubo de nuevo un reverdecer del crédito hipotecario en Argentina a caballo de la estabilidad económica. Después hablamos en otro momento de los costos de esa estabilidad, pero digamos, mucha gente accedió a su vivienda gracias a un crédito hipotecario que lo permitía esa coyuntura. Y después, con pequeños asteriscos, eso no volvió más. Ese es un punto clave y volviendo a la pregunta de Diego, la historia, o sea, larga, pero sintetizada, sin spoilear el argumento, un poco en la dirección de lo que plantea Esteban. El libro dice, bueno, hasta la década del 80 y hasta esos años mediados de los 90 las familias se iban al mercado de crédito a comprar futuro, vivienda. Hoy en día, y hace varios años, por lo menos desde el 2018 hasta acá, las familias van a resolver su pasado, resolver cómo pagar alimentos, como pagar medicamentos. Esa es la síntesis y de alguna manera muestra dos cosas. El lugar central que el mercado de crédito tiene para generar expectativas sociales y enlazadas con expectativas políticas. Porque ese costo que vos mencionás de la década del 90, del crecimiento del mercado de crédito hipotecario, tuvo costo, pero al mismo tiempo tuvo un rendimiento político fabuloso para que Vienen gane la selección en el 95. Estamos hablando con Ariel Wilkis. Ariel es doctor en Sociología y publicó por siglo XXI una historia de cómo nos endeudamos. Ariel, cuando te corres de esa deuda informal que vos decís, es una problemática que estaba y no estaba registrada en términos estadísticos. Centrándonos en la que sí está registrada en estadísticos, ¿en qué hay que pensar? ¿Hay que pensar solo en deudas bancarias, que sean créditos, tarjetas de crédito? ¿Hay que pensar en personas que toman deuda porque dejan de pagar cosas, por ejemplo? Cuando digo cosas, digo servicios, alquileres. Muy buen punto. Uno, el Banco Central registra créditos, primero. Es qué tipo de crédito da. Crédito a consumo, crédito hipotecario, prendario. El segundo, el Banco Central registra morosidad. Es que son las personas que se atrasan. Que sacaron crédito y dejaron de pagarlo, etc. Es importante tener en cuenta que el nivel de morosidad es muy bajo en la Argentina. Ahora, qué bien que somos argentinos, pagamos. No, lo que pasa es que tiene que ver con lo otro. Como llega muy poca gente al mercado de crédito formal, el esfuerzo para mantenerse... Primero, llegan los que pueden pagar. Claro. Y segundo, los que llegan y tienen dificultades para pagar, hacen todo el esfuerzo para pagar ese crédito, para no quedarse en el camino. Por eso la morosidad es muy baja. Y también es engañosa cuando miramos la estadística. Te dicen, sí, pero no hay atraso, no hay deuda. No hay deuda registrada en esos términos. Pero probablemente una persona hace todo el esfuerzo para no endeudarse, no atrasarse en pagar la tarjeta de crédito y le pide a su amigo, a su madre o a quien sea para pagar esa tarjeta de crédito. Lo que nosotros vemos es seguir la dinámica de ese endeudamiento. No únicamente quedarnos en la foto que saca el Banco Central, sino la conexión entre esa foto y lo que pasa en otros aspectos de la vida económica de la familia. ¿Y qué pasa ahí, en esos aspectos? ¿A qué deudas recurre la gente para tapar agujeros? Y hoy en día, múltiples a familiares. Bueno, Fintech creció muchísimo, pandemia de por medio. Los montos de créditos de Fintech es el tipo de montos que son pequeños y para aspectos de la vida cotidiana. No son grandes montos. Los montos informales dependen las zonas, préstamos con prestamistas en barrios. Hay colegas que trabajan en barrios donde las redes narcos son importantes y se detecta hace tiempo que ocupa un lugar de banco, de banca en el barrio, de prestar plata. Lo hemos hablado acá, ¿te acordás cuando hablamos de la ludopatía en adolescentes? Que decían que los adolescentes en las villas se endeudan con los narcos. Exactamente. Y te prestan sin interés, con lo cual, bueno, ahí hay nuestra dependencia, que es lo que se pide en lugar de sin interés, que no te cobran. Exactamente. Son múltiples. Cuando uno ve desde el punto de vista de los hogares, lo que uno encuentra son estrategias múltiples y heterogéneas y que normalmente los hogares hacen malabares con diferentes fuentes de financiamiento para poder llegar a fin de mes. Esa es la radiografía del día a día que hoy en día está en situación súper complicada. Mucha más presión financiera sobre los hogares para poder llegar a fin de mes. ¿Se puede hacer una lectura lineal de la situación en términos de calidad de vida de un país cuando un sector importante de la población se endeuda para pagar pasado? Sí, absolutamente. Te diría de la calidad de vida de un país también, y es el punto central del libro que le plantea la discusión, de la calidad de su democracia. O sea, una sociedad que no tiene crédito como la nuestra y tiene muchas deudas es una sociedad en la cual su democracia es mucho menos robusta porque el mercado de crédito tiene un rol económico, pero también político central. Genera expectativas con respecto al futuro, permite la planificación. Es algo que en la comparación pública lo hemos dejado de lado y ciertos sectores que podemos pensar más en un plano del centro a la izquierda, hemos mirado otras cosas, otros mercados, el mercado laboral, y hemos mirado mucho menos el mercado de crédito, y hemos pensado mucho menos su rol para pensar en clave de robustecimiento de la política. Por eso el libro empieza con Alfonsín y termina con Milley. Y la hipótesis de que todos trabajamos o tratamos de pensar qué es lo que contribuyó para que Milley llegue al gobierno. Mi granito de arena tiene que ver con mirar las deudas de las familias y mirar cómo las dinámicas de endeudamiento en la pandemia y la pospandemia, en el contexto de inflación alta, generaron eso que muchos, entre ellos yo, dicen distanciamiento con respecto a la política, con respecto al Estado. Un Estado que prometía y familias que resolvían su día a día, mucho menos en función de lo que ese Estado prometía, y mucho más con el sacrificio propio, sobre todo gestionando deudas. Es muy interesante la reflexión que hacés porque permite avanzar en una línea de pensamiento que al menos yo no había pensado, que es esto de cómo los países que tienen sus estructuras crediticias vinculadas con la expectativa de que vas a vivir mejor, pueden tener democracias más robustas. Bueno, te agradezco, por ese es el punto del libro Punto Central. Ojo, y también muchas cuestiones que escucho en el programa que Esteban plantea, que tienen que ver con las cuestiones macroeconómicas, tienen que ver con esto, es cómo ordenás una conversación. Obviamente que todo tiene que ver, terminás discutiendo cuestiones macroeconómicas, pero cómo conectás la macroeconomía con cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la robustez de la democracia, discutir cuestiones macroeconómicas, también discutir cuestiones de robustez de la democracia. Y el libro trata de decir eso. Si vos no tenés macroeconomías sólidas, perdés muchas cosas, entre otras cosas lo que perdés es un mercado crédito que te permite generar condiciones más favorables a que se robustezca la democracia. Y segundo, en un plano más de biografías, que también es lo que recupera el libro, historia de las personas, etc. es una sociedad que pierde sus expectativas, y que fracasa y se encuentra fracturada, especialmente porque no puede tener expectativas con respecto al futuro, que no es únicamente un ejercicio de imaginación sin condiciones institucionales, económicas, sino que es precisamente un ejercicio que está enraizado en instituciones económicas, como por ejemplo el mercado de crédito. ¿Qué crees que pasa cuando esto que vos estás contando y que estás asociando se radicaliza? En el sentido de que ya nadie piensa, o muy pocos piensan, que pueden tener una expectativa de mejorar su vida, y que solamente su vida está atada a, voy a simplificarlo, al día a día, ¿no? Que no hay una expectativa de decir, bueno, yo hoy estoy haciendo esto, pero en un año voy a estar haciendo aquello otro, que va a ser mejor que este, y dentro de tres años voy a estar todavía mejor, porque voy a estar haciendo eso otro. ¿Cómo crees que eso influye o se vincula con el clima de época? Y contribuye mucho, un poco lo que conversamos antes, durante el corte, ¿no? Este tipo de crisis comparando con la del 89, incluso con la del 2001 que no conversamos, esta crisis que es prolongada, que digamos que se vuelve larga en el tiempo, termina generando, por un lado, cierto acostumbramiento, ciertas maneras de resolver el día a día, cierta habitualidad, cierta rutina, eso es lo peor de todo, ¿no? Es eso que uno, la crisis vuelve rutinaria, y lejos de encontrar gente desesperada, en relación a no saber qué hacer, lo fascinante, cualquier observador externo que viene a este país dice, ¿cómo hacen estos tipos? Estos tipos, estas tipos, quien sea. No, 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 hay una rutina de la crisis que de alguna manera genera condiciones, conocimientos, cálculos, o sea, la gente externa, observadores dicen, ¿qué estos tipos? La capacidad que tenemos de hacer cálculos, calcular en varias monedas, un montón de aspectos que son, es paradójico porque permite, por un lado, que la crisis se mantenga y que no estalle, y por otro lado, bueno, las personas siguen viviendo, siguen viviendo. Claro, eso es muy notorio cuando, el contraste, digo, tenés la posibilidad de salir de la Argentina y viajar por algún motivo a algún país que tenga, no sé si es una democracia más robusta, pero sí que tenga expectativas de futuro, ¿no? Yo hace poco estuve en Estados Unidos, y claro, en términos generales, por supuesto, con todas las vicisitudes y los problemas que tiene ese país y que tiene su democracia también, con la existencia de Trump y la amenaza de la vuelta de Trump y demás, pero vos veías como, y percibís un clima generalizado de, acá hay mucha gente que sueña con un futuro mejor, muchísima gente que sueña con un futuro mejor, incluso, gente que tal vez, a priori, uno podría decir, bueno, yo no sé si vas a tener un futuro mejor, no pareciera, pero sin embargo está el sueño, está la expectativa de, yo acá muchas veces percibo, al volver de algún viaje y eso, que está muy extendido, con sólidos argumentos, por supuesto, no es una negatividad absurda o no fundada, de que, bueno, no creo que esté mejor, ¿no? No yo digo que soy un privilegiado, digo, en términos generales, ese contraste se ve, entonces se percibe en el ambiente. Sí, se percibe y sobre todo se ve a nivel de, la idea de que puede ganar Trump, puede ganar Kamala, pero hay algo de la estabilidad de que las cosas no van a cambiar. Hay una constante. Hay una constante. Nosotros acá es mucho más complicado, o sea, rutinizamos que todo es posible que cambie y al mismo tiempo rutinizamos la posibilidad de resolver frente a eso. ¿Y cuánto de eso tiene que ver con el clima de época? Yo me acuerdo de un TikTok que se había hecho muy viral de una piba que decía 20 y pico de años. Bueno, si yo no puedo ahorrar por un departamento, para un auto, para nada, yo ya fui, me la deliro, como me patino la guita y eso después se termina, porque tampoco ganamos tanto como para delirarte la guita, entonces te terminás endeudando. Con las billeteras virtuales es súper fácil endeudarte. ¿Cuánto de esa poca esperanza que hay en el futuro, porque venimos endeudados hace mucho tiempo, también tiene que ver con que hoy por hoy dices, no tengo futuro, bueno, me endeudo. ¿Y qué va a pasar? Ya fue. Sí, mirá, por un lado, tomar un poquito de distancia de este libro y hablar del otro libro que escribí sobre la historia del dólar. La cultura monetaria en la Argentina es una, cuando uno ve la historia del dólar, lo que encuentra es lo mismo, es un aprendizaje de el manejo de múltiples monedas, de cálculos, mirando el mercado cambiario, mirando muchas cosas. Lo que aparece acá es que esa capacidad de utilizar múltiples instrumentos de cálculo, de evaluación, para ganar un mango más, sacar una ventaja, está mezclado con tecnologías de la fintech, está mezclado con préstamos, pero la cultura monetaria en la Argentina de largo plazo es una cultura monetaria muy flexible, muy adaptativa, que genera, digamos, tapar esos baches que producen las crisis permanentes, tanto políticas y económicas, pero cuando lo ves al nivel de los hogares, lo que ves es hogares que resuelven, hogares que resuelven. Digamos, una gran plasticidad en el sentido que es lo paradójico, porque permite resolver y al mismo tiempo permite en el caso actual de prolongar una crisis que, nada, que se mantiene en un estado de latencia permanente. La rutinización de la crisis que vos recién decías. Che, es Ariel Wilkis, quien habla con nosotros, el libro publicado por Siglo XXI, y una investigación de Ariel, es una historia de cómo nos endeudamos, súper interesante para pensar muchas cuestiones de la actualidad y también de cómo llegamos a esto. Bueno, este libro da algunas pistas para tratar de pensar ese cómo llegamos a esto, a través de una historia de cómo nos endeudamos. Ariel, ha sido un placer, gracias por haber venido. Gracias por las invitaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.